Mira pa' allá, mira pa' allá que clase de desastre, mano. Las fiestas son chéveres para los visitantes, para los dueños de los negocios, pero para los residentes de viejo San Juan y los que tenemos que atender los negocios para los borrachos. Es el verdadero infierno, mano. Bebé, yo te bote. Te digo anda y bebé, yo te solte. Barca, yo te doy en el medio, usted se fue, usted se fue. De mi vida usted te bote, bebé, yo te bote. Debe un palo doble usted, déme algo de beberme, déme un palo de beberme. Ok, muy bien, ustedes no piensan cogerse nunca en la vida un break, nunca. No, por supuesto que nosotros nos cogimos un break. ¿Desde cuándo tú no nos ves a nosotros? A ver, pregunta que te hago. Pues mira, si mal no lo pienso, yo lo vi el miércoles cuando empezaron las fiestas, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos y cada uno de los días que duraron las dichosas fiestas. Gracias por validar mi punto. Pregunta que le hago, ¿qué día es hoy? Martes 22 de enero. Gracias, o sea que nos cogimos un break, porque si hoy es martes 22 de enero, ayer fue el lunes 21 de enero y nosotros no nos vimos el día de ayer. Claro que no nos vimos porque nosotros no abrimos, abrimos los lunes, idiota. Eso es verdad. Yo estoy abriendo ahora, hoy. Pero espérate, 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 vamos a organizarnos que me tienen confundido. Hoy es martes 22. Y la última vez que tú nos viste fue el domingo. Ajá. Claro. ¿Qué pasó con el lunes? Ay, Dios mío. Tú me estás asustando, bajo. ¿En serio, hermano, que tú no te acuerdas de lo que nosotros hicimos ayer lunes, hermano? Borrado con completo. Ay, dije, yo no estaré perdiendo mis facultades mentales. Imposible, imposible que tú estés perdiendo tus facultades mentales. ¿Por qué? Si tú nunca las has tenido. Déjame el ajo. Déjame el ajo, que esto es serio. Espera, aterrizo, que tampoco así nos vamos a vacilar con lo que está pasando, Paco. Seguro. Paco, ven acá, hermanito. ¿No será que tú estás padeciendo de demencia senil? Tú también, Brutus. No, yo Brutus, tú viejitos. Qué gracioso. No, tampoco así, tú sabes, porque yo no seré tipo este. Que sale en el programa de Ritmo de por la Tarde, el del Valle este. Nelson. Nelson del Valle, pero tampoco soy Don Francisco, tú sabes. Oye, espérate, no, espérate, escúchense esto. Hablando de Don Francisco, esto es una noticia seria. ¿Saben que encontraron el acta de nacimiento de Don Francisco? ¿En Buste? ¿Dónde? Te lo juro, la encontraron. ¿Dónde? ¿Dónde? La encontraron en las pirámides de Hito. Estaba metida en el anuario del cuarto año de Luis Francisco Ojeda. Dejen el relajo, dejen el relajo que yo estoy asustado. Yo creo, yo creo que yo estoy, estoy perdiendo, estoy empezando a perder la memoria. De verdad. Ustedes no se habrán ido a beber como todos los días, eso es lo que pasa. ¿Qué, qué? ¿Que yo bebo? ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Ok, pues esto entonces es serio, de verdad. Espérate, espérate, Paquito, siéntate aquí, hermano. ¿Qué pasa es este? No, no, siéntate un momentito aquí, hermano. Mira, Rizzo, por favor, tráeme una cerveza, cualquier cosa que tenga alcohol, pero rápido. Porque tenemos que volver a traer a Paco al mundo de la molacha, por favor. Rápido, rápido. Cerveza, eso me suena, cerveza. Cerveza. Yo estoy mareado, yo... Pero está frío, Pablo. Tengo el calor frío. Está frío, hermano. Me acuerdo de una cosa que la gente bebía para calentarse que se llamaba... Brandy. No, no, no. Coñac. Coñac, eso mismo. Coñac. Que era bien caro. Era bien... Sí, yo no lo podía beber, porque no lo podía pagar. No, pero Rizzo no puede servir algo para ayudarte. Rizzo, Rizzo, dame un palo de coñac, pero rápido, que tenemos que ayudar a la Paco. Ok, 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 voy, voy por ahí, voy por ahí, ya lo escuché. No estoy sorda, no estoy sorda, este reguero que hay aquí. Ok, aquí está, ¿qué hago con la cerveza? Yo me la bebo, yo me sacrifico, no te preocupes ya. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Esto no es coñac? No, eso es hand sanitizer. Como este dijo que te diera lo primero que tuviese alcohol, pues ahí lo tienes. Ave María, que rapidito te diste cuenta que eso no es coñac, brother. No la pudimos coger. Claro que no. Tú eres perversa, tú eres mala. Sí, lo soy, soy bien mala. Tú eres, tú eres un ser bien perverso. Bien malo. Tú eres tan perversa que Tomás Rivero achaza, al lado tuyo no es el tiburón. Ya está ahí. Al lado tuyo es un gupi. Ya está ahí, ya está ahí. Es como Nimo. Es un gupi. Dame dos tragos que yo los pago. Mira, a mí me gustaría saber qué pensaron sus esposas el domingo cuando ustedes llegaron a sus casas. Después de cinco días en vivo y llegaron en un muerto. Pero espérate, ¿cómo tú sabes que nosotros llegamos a un muerto? Chicos, porque ustedes salieron de aquí el domingo bien hendidos, de chaucar el carro. Volvieron con el rabo entre las patas porque no sabían dónde habían parqueado el carro. Y tuvieron que pedir un muerto. Pero tú sabes qué? ¿Qué? Que fue peor. Para que tú veas, ayer el lunes tuvimos que hacer una querella porque el carro se lo robaron. Se lo robaron. De verdad. Y tú que nos vacilaste y nos buleaste porque estábamos borrachos. Pero fue verdad. Menos mal que tenía seguro y es un carrito viejo. Lo único malo es que no era de nosotros, era de la mujer de este. Ay, Dios mío. Pues perdón, lo siento mucho. No lo comenté. No te preocupes. Perdón. Mira, ¿y qué dijo tu doña? Nada. ¿Qué? No, no, te lo juro, te lo juro. Dice que llegué. Llegamos el domingo en Uga a la casa. O sea, mi mujer y yo no hemos cruzado ni una sola palabra. De verdad. Te lo juro. ¿Y ese milagro? Es que no está en Puerto Rico. Está en Miami de vacaciones, casa del hermano. Entonces yo cogí y le metí un embuste. Tú sabes, para no decirle que me iba para las fiestas de la calle con Paco. Le dije que me había dado influenza. Y a cada vez que ella me llamaba, yo contestaba el teléfono. Yo contestaba mi teléfono y decía... No, 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 mi amor, no te preocupes. Yo me tenía que levantar ahora para tomarme los antibióticos y... Dame una terapia respiratoria. No, no, es que ustedes no sirven. No. No, no, de verdad. Mira, ve acá y qué embuste tú te inventaste. No, 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 yo no me tuve que inventar ningún embuste. Ya este se lo voy a inventar. Pero espérate, ¿cómo es eso? Si este tenía influenza, yo como su mejor amigo, era su fiel enfermero. Exactamente. No, ustedes son dos tráfalas. Dos tráfalas que tenemos más suerte que la gente que se ha ganado la lotería de Hamilton. Así es. Sí, ¿tú te la has ganado? No. No has ido a Hamilton. Se acabó, no he ido. No, caramba, qué pena tan grande me la ha contigo. Pues porque fue mi mujer la que llamó a la mujer de Paco, a Luli. Y le pidió, por favor, que Paco fuera a casa para ayudarme con mi influenza. Y yo como estoy vacunado y desparasitado, y soy su mejor amigo, no le podía decir que no. Mira qué suerte tú tienes porque es hora de tus medicamentos. Y llegó el jarabe para todos. Aquí está. ¿Y en serio ustedes se creen que sus mujeres se tragan esos cuentos que ustedes le tiran? No. No, por supuesto que no. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Me importa un soberano carraízo. No me importa tampoco. A mí me importa, no. ¿Tú sabes qué pasa, Rizzo? Que después de muchos años de casados, te voy a explicar. Las parejas juegan esos jueguitos para mantener cierta salud mental. Nosotros los hombres les contamos a ustedes ciertos embustes que estamos seguros que no nos van a creer ni media palabra de lo que decimos. Y ustedes, las mujeres, nos mienten al hacernos creer que se creen los embustes que nosotros les metemos a ustedes. Pero todos ganamos porque nosotros creemos que ustedes nos creen en el embuste y que somos más listos que ustedes y que nos salimos con la nuestra. Y ustedes ganan porque ustedes saben que ustedes son las listas. Y que nosotros estamos haciendo exactamente lo que ustedes quieren, pero nos convencen que nosotros lo decidimos. Claro, claro que sí. Hasta que un día las mujeres de ustedes cojan la cartera, salgan por la puerta y ¿saben qué? No la van a volver nunca más. No la van a ver jamás. Oye, ven acá. Yo te iba a preguntar a ti. ¿Por qué las mujeres cada vez que quieren recargar que algo se acabó para siempre? Una relación, un trabajo. Siempre dicen, lo miré a los ojos, cogí mi cartera, di la espalda y salí por la puerta. Drama. El drama es, ¿por qué la cartera es tan importante? No se trata de nada de eso. Déjame explicarte cuál es el secreto de la cartera de una mujer. Dale. Una cartera de una mujer es como el mundo de Narnia. Ay, por favor. Tú abres una cartera de una mujer y eso es una farmacia completa. Es verdad, es verdad. Tú estás enferma y ellas sacan todos los medicamentos que tú necesites. Es verdad. Necesitas, es un mall completo. Es una ciudad. Sacan ropa, toallas. Hay seres humanos viviendo dentro de la cartera. Yo he ido, José. Se desaparece tu hijo y abre la cartera, lo saca por el parque y se lo pone al lado. Así es, así es. Entonces, cuando se van a ir, solamente se tienen que llevar la cartera porque la cartera tiene todo lo que ella necesita en esta vida. La próxima y la próxima. Eso es. Es Aurora, mi mujer. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Cállate la boca que voy a actuar. Ok, guau. Arro, Arro, perdóname, mi amor, que me siento. Que me siento. ¿Qué me habla? ¿Qué? Luis. Sí, no, está, está cerca, es que fue a buscarme, se fue a buscarme un vaso de agua para la espaldilla. Paco, Paco. Mi mujer. ¿El ojo? Lo cogieron. ¿Ruli? Miren, ¿qué tú haces, cómo tú tienes el teléfono de Aurora? ¿Dónde tú estás? ¿Y con permiso de quién tú te fuiste para allá? No, no, no te estoy gritando. No, de hecho, me estoy sentando. Sí, no, estaba, estaba siendo un poco enfático para, a, a, de, anotar un, un, quien te llamo, como ustedes saben que se robaron el, pero espérate un momento, no me grites tú a mí, chica. Está bien, grítame, déjame bajar el volumen. Aló. Ok. Diablo, eso es mucha información, déjame, 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 déjame digerir esto bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Ok, número uno. La policía llamó a tu mujer y le dijo que apareció el carro, que dos borrachos, un tal Paco y un tal Pepe, habían denunciado como perdidos. Apareció en el último piso del parque de Doña Fera. Y nosotros buscábamos en Cobadón. Sí, pero, y me habían dicho la puntilla. Ok, número dos. No, tu mujer te mintió, no estaba en casa del hermano Miami. Ah, ¿no? No, se fue con la mía para fiestas de la calle de Miami. Y número tres, nos están, les plaza informarnos por este medio que estamos abandonados y que no van a regresar a Puerto Rico. Pero, 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 ¿para siempre? ¿Ustedes llevan sus carteras? ¿Ah, sí? No, no, nada, curiosidad. Chao. Sí, para siempre. Ay, Dios mío. Bueno, pues me parece que ahora les toca a ella. ¿A ella les toca a qué? Cantar esa canción que dice, Bebé, yo te botego. ¡Que vivan la iglesia, gente! ¡Mire mi hermano!